Volver al pasado No bailo sola Y aunque bailo sola Te quiero besar Y te demostra ahora Esconde ese bobo al lado Que no suelta el teléfono Que se queda sentado Pero linda te digo no Conmigo tú sabes Cómo son las cosas Parece una estrella Parece famosa Tienes ni idea De lo que pueden perder Tu sonrisa ya se fue Y a tus brazos Oye que Tengo que hacer Pa' que te vuelvas mi mujer Si tú estás con otro Que no te sabe querer ¿Qué tengo que hacer Que te pueda convencer Si tú estás con otro Que no te sabe querer? No bailes sola No te alieces sola Déjate de amar Que no llego la hora No bailo sola Y aunque bailo sola Te quiero besar Intentemos la hora No me escribo Que no te llame Estamos solos Que nadie nos sepa Tan solo verte Cambio mi suerte Sé que no me arrepentiré Quiero conocerte Quiero amarte Quiero amarte en tu cama No puedo esperar a mañana Si no se va a acabar Que te vamos a limpiar No bailes sola Yo te quiero besar No bailes sola No te alieces sola Dejate de amar Que no llego la hora ¿Qué tengo que hacer Que te pueda convencer Si tú estás con otro Que no te sabe querer ¡Vamos!